¡Vamos a ver qué pasa con Raimundo Fernández, por favor, adelante! El resumen llega a Raimundo Fernández, el más extravagante en la moda paraguaya. Miren cómo nos recibe Luis Calderini, va a estar muy orgulloso de esta facha Raimundo, porque él dice que le gustan las personas originales, las personas limpias y las personas que están presentables a la hora de dar una nota. Pasó el día del trabajador y bueno, detrás de todo lo que la gente ve, hay un Raimundo humilde, un Raimundo sencillo, un Raimundo que tuvo también otros tipos de trabajo. Cuando éramos muy pequeños, tenía 12, 13 años y limpiábamos patios con machete, con los amigos para ganarnos para nuestro recreo. Anteriormente era así, hoy en día le pedía a tu papá y te daba un dinero. Ahí me di cuenta que eso no era para mí, vos sabés lo que era agarrar el machete y te dejaba unos callos acá y te sangraba eso. De repente como que nos íbamos en la escuela y teníamos un solo campeón, dos, tres años. Lógicamente que tengo un pasado muy difícil, usé zapatillas entre dedos y cosas así, pero hoy en día me pego el lujo de tener 100, 150 pares de zapatos de diferente estilo, gracias a mi sacrificio. ¿Cómo hizo Raimundo para pasar de tener dos pares de zapatillas a tener ahora 150 zapatos diferentes? Y empecé a trabajar, planifique mi vida, me capacité, ocupé casi todos los cargos públicos, Ministerio de Interior, Gobernación de San Pedro. ¿Tenés contactos políticos? No, 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 yo no. Hoy en día sí, hoy en día sí, ya estoy muy metido en la política, pero ahora tengo 50 años. Nadie vive de la farándula, nadie vive del modelaje, o sea que es muy difícil vivir del modelaje, de la farándula. ¿Cómo crees que hacen de repente las modelos para llevar una vida de altos lujos si decís que el modelaje no deja mucho dinero? Y no deja, porque ahora por ejemplo ya no hay más desfiles. Desfiles que hay son benéficos y nadie, ni un representante tampoco no puede vivir del porcentaje. Yo creo que es con los novios que tienen, ¿verdad? Y con la gente que tienen detrás, de repente le dan un soporte, porque trabajo no hay más mucho para el modelaje, ¿verdad? ¿Crees que sos uno de los pocos managers completos que tiene Paraguay? Yo creo que soy el único luego, porque yo no veo otros managers que hayan aguantar 15 años como yo, por ejemplo, yo tengo 15 o 16 años en los medios. Lo que vale es lo que tienes en tu cuenta corriente, no que aparente para la gente que sos la gran cosa y llegar a tu casa no tenés ni ventilador o salir a esperar al colectivo para irte. No tengo nada contra eso, pero se tiene que ver tu progreso. No podés decir yo soy lo mejor, soy el número uno y la verdad no estás en donde tenés que estar. Mi mensaje también es para esta gente que se van bailando en la calle, hacen como para estar en el bailando. Veo, o sea que vos tenés que sobresalir tu personalidad, tu actitud, tu talento, no porque te vas a hacer algo o querés forzar. Porque veo que hay gente que hace videos, que bailan, hacen un ridículo y les arroban, les dicen estoy para el bailando, pero cuando estuvieron no supieron aprovechar. Bueno, veíamos a Raimundo Fernández, quien en su momento era el presidente de la República, Mario Aldo Benítez, le regaló unos zapatos. ¿Ustedes recuerdan? Y así le va a Marito. ¿Eh? Y así le va a Marito. ¿Vos sí que a Marito le va bien o mal por los zapatos de Raimundo? Y no sé. ¿Por qué está tan enojado con Raimundo? No, no, Raimundo en su momento le regaló unos zapatos. Siempre él se destacó por tener unos zapatos siempre muy llamativos, ¿no? Muy vayos, es la verdad. Muy vayos. Ahí están los zapatos de Raimundo, mira. Es una característica de Raimundo. Pero el tema de Raimundo no es su zapato, es lo que combina arriba. Es su cerebro. Eso sí puede ser. Con algo más sobrio puede lucir mucho más. Para mí Raimundo Fernández es un tipo con mucha personalidad, porque tenés que tener personalidad para usar los zapatos que usa, para vestirse como él se viste. A mí no me gusta, pero yo admiro la personalidad que tiene. Bueno, me quiero detener en el final de la nota donde decía Raimundo que a él no le gusta o le cae mal a aquellas personas que arroban a la cuenta de Baila conmigo Paraguay cuando están realizando algún tipo de actividad o baile por sobre todas las cosas. Decía, es como que se están medio ofreciendo. Yo entendí esa forma, ¿verdad? O sea, capaz que estoy equivocado. Aunque es difícil de creer latino en algo, Raimundo, ¿verdad? Yo creo que es justamente lo que mencionaba en la última parte de la nota donde decía que no hay que caer en lo ridículo. Él decía eso, no hay que caer en lo ridículo. Por eso dije, difícil de creer, pero latino en algo, Raimundo, al decir que no hay que caer en lo ridículo de grabarse, grabarse bailando, subir a las redes sociales y decir hola, estoy para el baila. Y yo creo que ese mensaje tiene nombre y apellido. ¿Vos decís? Directo, claro, tiene nombre y apellido. Pero mucha gente dice eso, el Sebastián, este que vino también acá en Prensa. Sí, pero él hablaba, él hablaba, obviamente, de figuras que son reconocidas, claro, que tuvieron su paso por las farándules, como el mismo calificado, ¿verdad? Por eso digo, tiene nombre y apellido. Le decía, tenés que tener personalidad, obviamente, para respetarte a vos mismo y hacer valer lo que sos. No hacer videos ridículos bailando y subir a las redes sociales y decir, estoy para el baila. ¿O así que se refiere a una mujer o a un hombre? No, a Héctor Ramos se refiere. ¿Por qué? Y es lo que hace Héctor Ramos, se graba, sube y le roba la cuenta de baila. Y la vez pasada hablábamos con él mismo, decía, sí, quiero estar y lo hago como una especie de campaña. Y es lo que decía Raimundo, no podés caer en lo ridículo. O sea, según mi percepción, Raimundo le trató de ridículo a Héctor Ramos. Bueno, pero vamos a ver que César, mucha gente considera que Raimundo también es un ridículo y no estoy diciendo esto a título personal, pero él también es llamativo, hace cosas para llamar la atención, que para mí no está mal, cada uno encuentra la mejor forma para llamar la atención con lo que puede, con sus herramientas, ¿verdad? Raimundo en este caso encuentra la forma de llamar la atención con sus zapatos y Héctor bailando. No, pero a ver, entre unos zapatos, y a mí tampoco, o sea, claro, pero a ver, entre unos zapatos coloridos y grabarte y subir en las redes sociales bailando, no sé, no sé. Son cosas diferentes. Por eso te digo, uno es más ridículo que el otro. No, pero no creo que Raimundo aspira a estar en un baila conmigo por utilizar zapatos coloridos. Por supuesto que no, obvio. Pero te aseguro que hace cosas para destacarse y eso es lo que él encuentra para destacarse. ¿Qué por ejemplo hizo? O que por ser el manager nomás se le llama. No, pero es lo que él mismo decía, si te van a llamar, te van a llamar aunque no hagas nada, y es verdad. Por eso digo, o sea, un poco de razón tiene Raimundo en todo eso. O sea, si te van a convocar, lo van a hacer, no hace falta que hagas video, no caigas en eso de grabarte bailando y subir en las redes sociales y encima la robás a la cuenta de baila. Pero yo no era amigo César. Vos sabés que se me ocurrió algo ahora que estoy, escuchándole hablar a ustedes, ¿no? Perdón que mi mente divaga así de manera extrasensorial, pero ¿por qué será que la gente quiere estar bien con los managers? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿Cómo quieren estar bien? Es que se te iba a ver para entender un poquito más. ¿Por qué será? Repito la pregunta. ¿Por qué será que la gente en general, empresarios, dueños de medios de comunicación, políticos, quieren estar bien con los managers? ¿Se preguntaron eso? ¿No se preguntaron? ¿No? ¿Por ahí el contacto? ¿Tienen alguna idea de por dónde podría venir la mano? Y que tienen muchos amigos, amigos que quieren conocer. Seguramente porque quieren pedir descuento, regateo. Vos sabés que la pregunta es que están ofreciendo los managers. Porque no ofrecen la ceboza, no ofrecen la ceboza ni agua mineral. Ofrecen famosas. Ofrecen famosas. No, pero Raimundo, Raimundo, Raimundo fue manager de Raúl Román. ¿Cuándo al fútbol? De fútbolistas. De Rosana. Y de modelo. ¿Y sigue siendo de Rosana Barrio o no? Quique. Creo que sí. Ojo que él inclusive en su momento representaba también a Ramón y Tavera. A mí me parece que todo esto no tiene nada que ver con el Baila Conmigo. Y que realmente es como una especie de guerra de managers. A ver quién se hace, guau, el más destacado. Porque no sé de dónde salió también Raimundo a hablar de Héctor Ramos. Porque él fue el único que hizo estas cosas durante este tiempo. Claro. En realidad él no dijo, no dio nombre y apellido. Pero César. Raimundo no habló de Héctor. César supone que se trata de Héctor Ramos. Claro, por las características, obviamente se refiere a Héctor Ramos. Y se entiende por este versus que ellos tienen hace mucho tiempo que obviamente se refería a él. Ahora te pregunto por qué hay un versus entre Raimundo y HR. Y yo creo que es porque está en el mismo rubro. Está en el mismo rubro, sí. Yo creo que más por eso porque son managers de figuras. Hay una contradicción ahí, disculpe César de Trinidad. No suya, sino del entrevistado. Porque él dice, yo soy manager de estrellas, pero admite en la misma nota que en el modelaje no se gana un carajo. Que no hay desfiles y que si existen desfiles son benéficos. Hay que hacer otra cosa también, dice. Claro, que en teoría las figuras no están cobrando por desfilar. Entonces, ¿qué está ofertando en realidad? Pregunto, no estoy afirmando nada porque por ahí la gente se vuelve muy sensible con estos temas, ¿verdad? Entonces, si no ofrece servicio para modelaje, si no ofrece servicio para una marca, ¿qué está ofreciendo? Pero, Carlos, ¿qué está ofreciendo? Tratando de ser bien pensada, ¿verdad? Porque lo mal pensado siempre surge más rápido. Yo creo que hay muchas influencers también que manejan ello con marcas, redes sociales, etc. ¿Quién marca seria quiere trabajar con esta gente? Perdónenme. Espera, un momentito. Yo también. Díganme en el oído una marca. A ver, escucho, escucho, escucho. A ver, escucho. ¿Qué marca seria quiere trabajar con ellos? Con muchas marcas. No, decime en el oído, espera, perdón. Decime en el oído una marca seria, una marca seria que trabaje con esta gente. ¿Qué gente específicamente? Con este mundillo, con este mundillo. Marca de, ¿cómo se llama? Proteínas, por ejemplo. Trabajando con muchos modelos. ¿Con quién? Con una. Quiero interrumpir nomás un ratito, un ratito nomás. Basta decir, pero en realidad Raimundo no tiene tampoco por qué venir a contarnos con quién trabaja. Yo no estoy entendiendo eso. Claro, y tampoco nosotros tenemos por qué mencionar con quién trabaja o con quién no trabaja. Una cosa, a favor de Raimundo Fernández. Yo voy a decir una cosa. Él es un tipo muy preparado. Él no solo se dedica a, qué sé yo, representar estrellas o no estrellas, como dice el compañero. Él también tiene varios trabajos. Es un tipo que ya estuvo recorriendo entidades importantes. Hoy en día es funcionario, sigue siendo funcionario público. Para mí esto, esto es para él ya un extra prácticamente. ¿Cierto? Si de repente no genera mucho ingreso. Raimundo Fernández ya estuvo trabajando por ministerios, gobernaciones. Actualmente está en la municipalidad. O sea, él no es tampoco un chico. ¿En qué municipalidad? ¿En qué municipalidad? En el de Luque. En el de Luque. Mira, Boche. Pre-candidato a la concejalía. Ah, ahí me van quedando claras las cosas, pues. Entendemos. Ahí me van quedando claras las cosas. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Y por qué quieren estar bien con el señor? Entiendo. Y la gente en general, digo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué van a sacar algún beneficio? No sé, pero yo soy muy desconfiado, chicos. Y te juro que la desconfianza me llevó hasta ahora por un muy buen camino. Así que yo digo, le digo a la gente, desconfíen siempre. O sea, cuando le miran la cara y no le cierran la historia, desconfíen porque están en la razón. Está bien desconfiar, pero otra cosa es, por ejemplo, acá está el craso error de de repente juzgar a alguien por la apariencia, por ejemplo. Yo no juzgué por eso, Pati. No, no te digo a la gente. Carlos Gómez. Yo te voy a decir una cosa. Espera. Él se puede vestir como él quiere. Pero yo no di tu nombre. Bueno, pero vos estás diciendo se juzga por la apariencia. Aquí creo que nadie le jugó por la apariencia. Pero Andrés no me refiero a qué. Yo sí. Bueno, pero nosotros estamos debatiendo acá. Pero cuando yo me refiero a alguien, voy a decir Carlos Gómez, César Trinidad, Pati o Quique. Voy a dar nombres. No me refiero a vos. Tranquilízate. Bueno, está bien. Tener cuidado. Mirá que se puede enojar Raimundo Fernández. Pero me chupa un huevo que se... ¡Eh! ¡Pi, pi, 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 pi! Mirá que Raimundo es de armas tomar. Es una persona que cuando suelta la lengua... Es más, es más, yo tengo versiones que obviamente no... Versiones, esto no significa que sea real, que se acostumbra luego a amenazar gente. ¿Qué? ¿Raimundo? Sí, pero ¿qué te va a tirar su zapato? No sé. No sé, pero yo no tengo miedo. ¿Qué consiste en la amenaza? Yo no tengo miedo. Qué fuerte. Lo que pasa es que él siempre está también ahí poniendo su postura porque no es. Raimundo Fernández toda la vida fue criticado. ¡Fátima, güey, Dios mío! Según, según, según Fátima Román, Raimundo, Gianni Versace, boluda. Voy a apagar mi micrófono. Espera un poco. Quiero entender nomás. Es el Gianni Versace paraguayo. Yo le digo y háganme caso. El Gianni Versace paraguayo. Raimundo Fernández, cuidado con Raimundo Fernández. Cuidado con Raimundo Fernández. Porque es larguísimo y no hay mucho tiempo. Un resumen del currículo invitada con la hermosa foto que tiene pegado acá. Asesor general de la gobernación de San Pedro por cinco años. Ministerio del Interior, Crédito Agrícola. Asesor del aeropuerto Silvio Petirossi en funciones públicas. Después trabajó Joyce Bank y Hogar AP en la banca privada. Mánager de jugadores, modelos, artista, organizador de eventos sociales, conferencia de prensa. Excelente relación con todos los medios de comunicación y experiencia digerencial en el club esportivo luqueño. Dice, mi círculo de influencia es la política, el fútbol, las funciones públicas y medios de comunicación masiva. La que me convirtió junto a la TV en una persona conocida y pública. Ah, y adjunta, postdata, diseñador de zapatos. Ahí tenés, Carlos. Ahí tenés, Carlos. ¿Cómo te quedó el ojo? Digo, ¿qué es lo que hace? Ahí tenés. Qué envidioso. Como dijo Fátima, Raimundo no es un shimbo. ¿Cuál es shimbo? ¿Qué es shimbo? ¿Qué? No sé. La verdad no sé qué es, pero ella dijo y yo repito. Ay, el intelectual. ¿Tú sabes qué es shimbo? Yo no sé qué es shimbo, yo pregunto, disculpen. ¿Qué es shimbo? ¿Y shimbo? Cualquier cosa. Un pelele, un pelele. Un pelele, un pelele, un pelele, un pelele. Bueno, entonces ahí está Raimundo Fernández, le presento, ¿sabe por qué le presento? Y mírenlo bien, por favor, porque no se va a quedar callado. ¿Vos decís? No, no se va a callar y le va a responder a Gómez y le va a responder a Trinidad, le aviso. No, creo que esté viendo programa si no tiene tiempo, va a estar laburando, seguramente. Puede ser que él vuelva a bailar también. ¿Y sabes qué, ya que me va a desafiar? Yo le desafío también. Nadie que usted desafío todavía. No, pero según Quique. Epe, Ana. No, porque Quique es el que dijo, yo no dije. Aquí es lo que dije, conociendo a Raimundo no se va a quedar callado después de todo esto. Ok, entonces, ya que vos le conocés, yo no le conozco, pero ya que vos le conocés y decís que va a desafiar, yo sumo un desafío. César acaba de leer todo el currículum extenso de Raimundo. Ahora yo quiero ver algo. La foto, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que rompí? El concurso o los concursos públicos de oposición como ordena la ley. Para todos los cargos. Para no ser. ¿Estaría bueno? Pero es tu amigo con el intendente. ¿Estaría bueno? Si tiene eso para mostrar a Raimundo. No, me quedo callado. Yo, yo, yo así no juego. Yo no juego. Encima vos dijiste que él da amenaza. ¿Vos dijiste eso? Eso cuentan, cuentan las malas lenguas y la mía que la repite. ¿Cómo es lo que amenaza? Si el tipo te va a bloquear en el WhatsApp, ¿cómo es? No sé, ¿en qué consiste la amenaza? Me dijeron nomás, cuidado que Raimundo amenaza. Te amenazaron que te van a amenazar, Emanuel. Sí. Hoy los compadres cayeron en un grosso error. ¿Por qué? Desafiaron a Raimundo Fernández y se burlaron de Héctor Ramos. Qué mal que escuché. Y se burlaron de Héctor Ramos. Desafiaron a Raimundo Fernández y se burlaron de Héctor Ramos. ¿Qué? Raimundo le trató de ridículo a Héctor Ramos. Nos fuimos nosotros. Háganse cargo. Por supuesto. Háganse cargo. Lo metió a Héctor Ramos en esta historia. Bueno, vamos a ver qué pasa. La semana es larga, chicos. La semana es larga. Bueno, nos vemos. Chилась. No, no. La semana es la próxima. La semana es la próxima.